Música Buenos días, mi nombre es Ricardo Otega Cabello, gerente de recursos humanos de aquí de la empresa Dulces Famosos de México. Bueno, Dulces Famosos inició en el año 2000, inició operaciones en ese año con 24 empleados y dos líneas de producción. Con un turno de cuatro días, ya tenemos 17 años aquí en la planta. La planta fue fundada por los nietos del fundador de la empresa, que fue en Estados Unidos en 1929. Entonces estos nietos la fundaron aquí y la llamaron Dulces Famosos de México, que es la traducción del dueño original, le puso a la compañía en Estados Unidos en 1929, se llama Faye Buscan. Bueno, pues es muy interesante el proceso. Inicia nuestra principal materia, la materia prima principal es el azúcar, pues básicamente pasa a cocerse, tenemos cocedores a, se coce el azúcar a alta temperatura, después pasa un proceso de cocimiento, después pasa un proceso de estiramiento, tenemos máquinas obviamente que le dan un estiramiento para crear una masa, una masa que sale de ese dulce y después pasa a otras máquinas en donde le van dando forma. Tenemos lo que es el área de cocina, que es el primer paso, después pasa el proceso de paque, ahí tenemos básicamente las máquinas que le dan la forma, que le dan la figura, todavía viene un poco caliente el azúcar, la masa, y pues ahí se le da lo que es el doblez del bastón, que sería como uno pensaría cómo le dan la forma al ganchito. Entonces es porque viene caliente y la máquina le da el doblez, todo viene caliente, después pasa el proceso de enfriamiento y pues a su vez al empacado. Sí, bueno, pues todo el producto que se hace aquí va hacia Estados Unidos, de aquí tenemos un centro de distribución en Dallas, Texas y de ahí pasa a los diferentes clientes y pues bueno, nuestros principales clientes pues es Walmart, Sam's, H&B, $1,000, $1,000, y pues tenemos un gran centro de distribución para todos Estados Unidos.